Vamos en el bus ahorita nos vemos, espérate ahí. Ahora sí que nos hemos bajado del bus señores, les doy la bienvenida a mis queridos amigos, mi gente linda, a un nuevo videíto con la Tite por estas tiernas tierras turquñas, aquí en compañía de mi querido y hermoso Chachito. Hola. Hoy nos venimos a pasear al barrio Etiler. Etiler, dime Milo, gracias. Etiler, imagínate ahí para juntarnos un poquito con los plumas blancas. Los plumas blancas les decimos, bueno en mi pueblo, pues a la gente que tiene el money, ya saben, Etiler, siempre les doy una idea donde se grabó la novela Ferijá, donde vivía Ferijá, en el apartamento ese. Bueno, ese es el barrio Etiler y para acá vinimos porque andábamos como la cometa loca, sin rumbo fijo, señores. Le dije a mi esposo, ¿qué hacemos hoy? Estábamos aburrida en la casa, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Mi esposo me dijo, vamos a un parquecito a pasear por ahí o a la orilla de la playa y como tengo un ratísimo que no vamos, pues. Qué bonito. ¿Qué es eso, Milo? Ya les muestro, espérate. Como adorno o algo así. ¿Quién sabe qué será? Nunca lo había visto antes. Solamente lo comen los pajaritos, dice mi esposo. Bueno, y entonces les sigo contando que como vamos a bajarnos por aquí, no hay gente alrededor. Vamos a abrirnos por aquí, no hay gente alrededor y como no hay policías ni nada, bueno. Entonces decidimos a venir. Decidimos venir a la orilla de la playa, a coger aire puro. Que toda esta zona de acá, hace parte de una universidad que vimos acá del antiguo, cuando veníamos en el bus. Así que acompáñenme mis amores, acompáñenme en el día de hoy. Hablando con mi esposo, que decimos que este barrio por qué es tan costoso, si no hay nada interesante, señores. Nada, nada interesante. Ay, viene un carro. Pero las casas son millones y millones de dólares. Por ejemplo, mira esta casa. Ahí en lo que se puede ver, carísima, carísima, carísima. Pero ¿qué hay alrededor? Nada, absolutamente nada. Pero igual los precios, mira, por las nubes vuelan. Así es el lugar por el que nos encontramos caminando, querido. Ay, qué bonito. Ay, ya vieron, Tite. ¿Por qué estás diciendo que es caro el barrio? Ahí tiene, mira. Se alcanza a ver uno de los puentes. ¿Qué es el puente? ¿Qué es el puente? ¿Qué es el puente? El primer puente. Ya saben que son tres puentes, señores, que utilizamos para atravesar de la parte europea, en la que nos encontramos en este mismo, en el día de hoy, a la parte asiática. Por eso es que ahí está, Tite. Ahí tienes tu respuesta, querida. Por eso es que es caro. Claro que no. No todas las casas tienen esa misma vista y al igual son costosas. El barrio se llama Etler, Etler. Chachi se ensució por aquí, niño travieso, con el guante que tenía. Mira, qué bonito, ¿verdad? Esa casita que está aquí. ¿Va aquí? Ay, mire ese patio. Hay más casitas allá abajo. Nosotros como unos buenos bobos, viendo por aquí. Mira, ve. Allá está el portón. No te digo. Vamos a ver a Chismosea, buscando que nos regañen. Ay, yo quiero un patio así, señores. Miran, hasta gallina hay. Tabuk guarma y lo gordón. Una gallinita por allá, mirala. Miran, allá se ve el puente. Chachi dice que si tuviese un patio así, me hiciera un columpio. Ahí me hiciera un columpio y él colocara una hamaca. Yo feliz meciéndome el columpio, ¿verdad? Ya saben que la Tite tiene un niño por dentro, una niña por dentro, pues, que nunca crece. Mira esa casita de ahí. Casita, Tite, casona. Mira, ya vieron el camino. Mira, ya vieron el camino. Mira, bonita la puerta, ¿verdad? 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 ¿Verdad, costardín? Porque tan gustos míos. Mira. Ah, mira esta. Chachi dice que ojalá que todo Estambul fuera así. al lugar que nos dirigimos se llama así Rumeli Hisare ay qué bonito mira el castillo que se ve allá se acuerdan una vez que mi esposo pasó en el carro y lo mostró así de pasón bueno hasta allá vamos a ir ahora 3, 4, 3, 3, 4 años antes en el centro de conservación pero en el centro de conservación ¿Dónde está el centro? en el centro de conservación no se ve, no se ve dice mi esposo que unos 4 o 5 años antes daban conciertos adentro del castillo puedes creer, la tite todavía no estaba por estas tierras ven acá ahí tienes tú una idea de cómo se ve el panorama por aquí es que me da cosa grabada porque ya saben todas las casas tienen cámaras tal que me detengan señorita por favor no graben estos lados está prohibido ay señor pero es que yo lo hago por mis amigos de YouTube ¿qué puedo hacer? wow 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 voy a andar como perro hoy diciendo wow pero la verdad es que está bien bonito nunca había venido por aquí imagínate los 4 años que tengo aquí en Estambul Chachis Chachis ¿por qué no me habías traído por aquí antes? mi hombre viene y me va a ir por allá dice mi esposo que Estambul es tan grande que no se puede todo verdad mira ahí tienes la vista más cerquita mira esta casa rojita ya ven por qué yo grabo mi esposo va adelante y yo atrás porque grabo camino tan lento para grabar para tener imágenes así claritas mira ahí hay otra parte del castillo mira ahí aquí hay otra parte del castillo mucho más me preocupa no, 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 ya no mira ¿es que vas a ir? no, no todo 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 mira esta casa también está bien bonita todo 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 ¿qué pasa? La compañía de Chachis Mishu, Mishu, Mishu de lejitos cariño Ay espérate checo aquí, ay que hermoso Super El compañero del día de hoy Que bonito señores la verdad Yo creo que para acá no hay más nada Dice mi esposo que antes no se había acercado tanto al castillo Una puerta Una puerta Una puerta Esa puerta que está allá La entrada del castillo es original Es antigüedad Por eso nada de esto se puede tocar Ni se puede cambiar Imagínate te acuerdas Te imaginas en los tiempos de antes Yo imagino mami Diciéndome viviendo dentro del castillo Pues Si te vas a comprarme los huevos Una canasta de huevos Mami El caballo está enfermo No puedo ir hoy Vaya y préstale el burro del amigo Te imaginas eso en los tiempos de antes verdad Sin carro Sin motocarros Sin motos Sin buses Sin nada A puro caballo Y a burro verdad Yo me imagino eso que era así No se tu como te imaginaras la cosa Escribe en los comentarios Mi esposo quiere mostrarles algo antes Mi esposo quiere mostrarles algo antes Mi esposo quiere mostrarles algo antes Dice que el hombre se está hablando con nosotros Y una vez con el perro que tiene Un perro que está paseando Mami 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 Que bonito Mami 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 ¿Verdad? Nada de esto Nada de esto se vende señores Esto es parte del gobierno Dime Milo ¿Hm? Burasis es devlete Todavía, todavía, todavía Todavía es devlete Nada, nada, nada Nada de esto se vende Así sea puro monte Mira Ahí tienes Ahí tienes tu amigo Para que te deleites con esta vistaza Ahora vamos a ver No sé para dónde vamos Pero imagino que se debe ver más bonito Así que síganme los buenos caballeros Así va hasta abajo Hasta abajo de casitas de estas Por eso es que cuesta millones de dólares Mira Vista completamente al Bósforo Mami Mami ¿Quién está arriba? No 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 Estamos en la parte europea señores Los invito a mi casa Vengan con toda confianza Con toda la confianza del mundo Pueden entrar Esta está bien bonita, Milo Esta que está acá es chiquita Pero está bien bonita Está muy bonita Es que es JENNIBEL Ese es su También te gustan Lo amable Me gusta Mami ¿Qué es tan bonita? Es que este es tan bonita El agua está bien Es que es tan bonita El agua está bien Es que si es que yo les quiero grabar todo por donde voy lo que voy viendo pero es que hay que ahorita pero es que después el vídeo me queda muy larguísimo me toca esta corte que corte corte que corte ahí tienen el puente pero qué cantidad de carro que viene oye pasa pasa rápido imposible dejar de grabar los señores imposible para que tenga una otra idea de del otro estambul verdad del estambul no tradicional porque en cualquier parte no se ve en estas casas ya vieron que toda la forma de las casitas son en maderita vamos a tocar para decir si es madera si si es madera mira el patecito de este de aquí todas estas casas son las que nosotros vemos en las novelas las alquilan son Gracias por ver el video Gracias por ver el video Caminamos tanto pero fue tan bonito el camino que ni el cansancio siento ¿Quién no va a querer vivir por aquí verdad? Por esta zona Con tremendas de vistazas Miren Lado europeo aquí donde estoy yo Lado asiático Atravesando el Bósforo Ay Chachi ¿Para dónde se me fue? ¿Para dónde se fue este hombre? Ah, allá está Ay, vamos a sentarnos un ratito pero no hay banca Mira la palomita Coto Coto, coto, coto Se fue No hay banca vacía ¿Verdame? No hay banca vacía 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 se acuerdan cuando estábamos allá en el monte que se veía un poquito del castillo que nos acercamos es este que está aquí qué tal cómo te parece la belleza esta hermosa verdad me encanta me encanta me fascina vamos a preguntarle a mi esposo como es que se llama que se me olvide el nombre milo calé a diner rumele rumele y estaré y estaré así se acuerdan el que les mostró un letrero que les dije para ellos que vamos el nombre así es que se llama esto rumele y estar es hermosa verdad imagínate antes solamente el castillo sin ninguna casita sin nada alrededor solamente zonas verdes y el mar porque ni siquiera el puente estaba esos tiempos de antes han debido de ser hermosísimos bueno sigamos pues con nuestro paseo les digo qué horas son por aquí mira enfócate cariño no se enfoca esto son las cinco y media de la tarde ya va a comenzar a atardecer ya se está viendo así el atardecer poquito a poquito caminando por aquí con mi chachis y el imencio mira todo eso este es romántico que te parece chachis matar visitar romandica va a que te venga para acá con tu parejita mirar la orilla de la playa a mirar el castillo qué raro que no esto que están vendiendo mazorcas no son yo 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 Dice mi esposo que como hicieron en los tiempos de antes, si no había tecnología para hacer tan gran maravilla. Que antes todo el mundo vivía dentro del castillo, tanto trabajadores como reyes. Mira qué imagen tan hermosa, los pajaritos arriba volando. No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Y aquí está la casa de lazo de sangre. Mira la que está allá, la casa de lazo de sangre. Ahora sí, se las voy a mostrar completita completita. Ay mira la suerte esta. Y nosotros como buenos bobos que nos dimos el recorrido de aquel lado. No sabíamos, puedes creer. Aquella que está allá. Yo la reconocé. Allá están las casitas rojitas. Imagínate, nosotros nos caminamos todo esto, mira. Todo, todo esto así. Todo, 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 todo. Para encontrar la casa esta, la mansión de Parampacha. De lazos de sangre o vidas cruzadas. Y la teníamos aquí tan cerquita de nuestro lado europeo. Y nos dimos la vuelta hasta el lado asiático, puedes creer. Mira cariño, este que está aquí es la casa de lazos de sangre. Ya no lo puedo acercar más. Es esta que está aquí. Nosotros venimos de allá. Se encuentra el primer puente que les dije. Y este que está acá es el segundo. Se parece al primero. El que es diferente es el tercero. El que sí ya es diferente. Pero el primero y el segundo se parecen bastante. Ahí está la casita. Esa que está ahí. Esa que es de Milo. Deja la casita. No se parecen. No se parecen aquí. No se parecen. No hay nada que ver con esto. Milo ¿de dónde está? Hachiyam. Hach… Hachiyam se llama. Hachiyam se llama. Hachiyam se llama. llama esta parte así que vienen hasta aquí y pueden observar la casita mejor porque del lado asiático no se ve sino que un pedacitico ahora si vámonos vamos a esperar un bus aquí para ver dónde nos deja más cerca de la casa vamos a coger dos miren así se llama la parada de bus así llamo ¿Dónde está el bus? en el barco en el barco en el barco hablando aquí con mi esposo que podemos coger un camión que está aquí arriba y montarnos en el bus que nos trajo pero tenemos esta opción de aquí que está cerca ya estamos cansados de esperar el bus que pasa por aquí preguntarle si nos deja por una zona cerca de la casa de nosotros porque de igual forma si nos vamos a donde si nos vamos a coger el bus que nos trajo al igual nos vamos a coger doble bus así que esperar a ver que nos dice el bus que viene ¿Qué te pasa? no puedo con mi vida señores estoy que me desarmo por aquí el bus que estábamos esperando allá no nos sirvió ninguno así que más nos toca ir por el que vinimos pero cuando llegamos que vamos mira ves de bajada suavecito la cosa bacana pero ahora te toca la subida de tu vida ya estás viendo tú mire eso mire esa subida que nos está esperando la cosa es que el clima está allá de maravilla ay Tite nos encontramos música en el camino y mira Chachi como comienza a bailar enseguida que me encanta bueno mis queridos amigos gracias por acompañarme en un día más en un videito nuevo hasta aquí lo voy a dejar porque mira ves ya no doy más señores ya no doy más no se olvide de suscribir, regalar me ulike Ayudarme a compartir los videos con familiares, redes sociales, con quien tú quieras. Nos vemos para la próxima. ¡Hoy chacalé! Bye bye. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!